bienvenido estimado estudiante en este vídeo te presentaré un tutorial que puedes empezar a avanzar durante el día de hoy ya que la parte 1 ya se encuentra disponible en mi canal estaremos desarrollando un videojuego titulado como danger in space este videojuego está inspirado en el clásico videojuego astroids a continuación verás un gameplay para que tengas una mayor claridad del videojuego que vas a construir luego de ver el gameplay estás invitado a comenzar a desarrollar la primera parte de este videojuego el desarrollo total de este videojuego estará dividido en cinco partes te estaré esperando y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.